¡SONIC 2 en Hawái! La película entrará en postproducción y bueno, lamentablemente no habrá parte 27 de las filtraciones oficiales de Sonic 2 la película ni a palos, pero no se preocupen, ya que en este canal, hablaré para así poder saber, cuando saldrá el primer trailer, sin nada más que decir comencemos. Bueno ahora si empecemos, pero antes un repaso, vamos a tomar como ejemplo el segundo trailer de Sonic la película. Tras el mal apoyo que recibió su primer trailer con el diseño anterior, Paramount se vio obligado en rediseñar al personaje, y claro, viendo que eso tomaría demasiado tiempo, tuvieron que posponer la película para el 14 de febrero del 2020, tras luego de 8 meses, el 12 de noviembre de 2019 donde por fin salió el segundo trailer con el rediseño de Sonic que ya todos conocemos. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Fácil, suponiendo que el segundo trailer de Sonic la película se lanzó a finales del 2019, es muy probable que el primer trailer de Sonic 2 la película salga a finales de este 2021, más específicamente entre los meses de octubre, noviembre o diciembre, claro, no puedo especificar con mucha exactitud la fecha del primer trailer, como ya dije es muy probable que salga entre los meses que acabo de mencionar, siéndoles sinceros gente, yo quisiera que el primer trailer de Sonic 2 salga en octubre, porque para ese mes es mi cumpleaños, y que el primer trailer salga en ese mes, sería un gran obsequio que me pondría super contento xd. Bueno gente hasta aquí llega el vídeo, nos vemos en otro vídeo relacionado con Sonic 2 la película, se despide su fanático erizado favorito y hasta la próxima.